Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic mic que vamos, que vamos pa' la gozadera Pa' la gozadera around the pool baby Shecky, jeky, jeky, jeky Shecky, jeky, 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 jeky Shecky, shecky, jeky, 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 jeky Come, eh, dame una vueltita otra vez Cheki 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 Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que te hejo tal cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas, con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, tal es duro Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese